El ángel de los niños Refiere una antigua leyenda que un niño que todavía no había nacido le dijo un día a Dios Me dicen que me vas a enviar mañana a la tierra, pero cómo viviré allá tan pequeño y tan débil como soy Entre los muchos ángeles escogí uno que te espera, le contestó Dios Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír y eso basta para mi felicidad ¿Podré hacerlo allá? Yo te enviaré un ángel para que cante y sonríe para ti todos los días y te sentirás feliz con sus canciones y sus sonrisas ¿Y cómo entenderé cuando me hablen si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Un ángel te hablará las palabras más dulces y más tiernas que escuchan los humanos Él te enseñará ¿Qué haré cuando quiera hablar contigo? Un ángel juntará tus manitas y te enseñará una oración He oído que en la tierra hay hombres malos, ¿quién me defenderá? Un ángel te defenderá aunque le cueste la vida Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor Sin verte me sentiré muy solo Un ángel te hablará siempre de mí y te mostrará el camino para volver a mi presencia, le dijo Dios En ese instante una inmensa paz reinaba en el cielo No se oían voces terrestres El niño repetía suavemente Dime su nombre Y el Señor contestó Mamá Gracias por ver el video Gracias por ver el video.